Se tiene un diseño que será presentado al Consejo Plural Municipal de Morazán Sur, que luego de su aprobación se le informará a la población de San Francisco Gotera, involucrada en el ordenamiento, especialmente de la zona céntrica y comercial de la ciudad. Estamos preparando un plan de acción en el cual lo vamos a dar a conocer al señor alcalde, a su Consejo Municipal para la aprobación y luego darle a conocer a la ciudadanía para que no se tomen como actos arbitrarios en el cual queremos hacer algo, sino antes comunicarle a la población para que no se tomen como acto arbitrario, ya lo decía, sino que queremos darle a conocer a la ciudadanía de San Francisco Gotera. Se están considerando muchas observaciones que se están generando entre los vendedores prácticamente y respetando lo establecido para ejercer el negocio en los espacios municipales. Y el plan consiste en el reordenamiento. Tenemos algunas quejas, algunas denuncias, que mucha gente aparta parqueos, la gente en los mercados sale, se sale pues de lo adecuado, en verdad casi se toma pues la mayoría de la carretera, no deja, perdón, el paso peatonal o vehicular, y en ese sentido estamos trabajando, como ya lo decía, para presentarle un plan al señor alcalde y su Consejo Municipal para su pronta aprobación. Se espera la colaboración de la población y a los pequeños comerciantes acatar las disposiciones y así salir beneficiados todos y generar mayor confianza y seguridad a los visitantes o consumidores. Luego pues sin informarle a la ciudadanía que nos colaboren, que nos ayuden, que eso es lo que el señor alcalde pues quiere, que la ciudadanía colabore sin llegar a cometer ninguna imprudencia, ningún atropello a la ciudadanía. Recordemos de que ellos son los que pagan sus impuestos y en ese sentido tenemos que darle el apoyo también a ellos, ¿verdad? Se está coordinando con varias instituciones como la Policía Nacional Civil, organismos garantes de derechos humanos y actores sociales, que por igual se les presentará este plan de acción de ordenamiento de la ciudad. Obviamente ya estamos con los derechos humanos, con la fiscalía, para que nos vean ellos de que nosotros queremos hacer, como ya lo decía, queremos estar a hacer algo sin tocar las leyes, se podría decir, porque tenemos que ponerle que estén los derechos humanos para que no digan que les llegamos a atropellar, que les llegamos a faltarle respeto, ya estamos en coordinación con los derechos humanos, ya estamos en coordinación con algunas autoridades de las Fuerzas Vivas de acá de San Francisco Gotera para darles a conocer el plan. Para la dirección del Cuerpo de Agentes Municipales de San Francisco Gotera en Morazán Sur, con estas acciones se pretende un mejor bienestar ciudadano y un excelente dinamismo comercial en la ciudad. Con imágenes y edición de Gustavo Reyes para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.